¿Qué quieres? Quiero importar, aceptar, en mi casa todas tus amigas Y amigos, no quiero faltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Quiero importar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Quiero importar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Quiero importar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Quiero importar, bailar y lo que tengo es compartir contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!